Vamos a ir rápido al móvil, acuérdense que ayer les dimos la triste primicia de que lamentablemente Beatriz Salomón está internada, le dio mal unos valores y quedó internada, fue a hacerse un chequeo, le dio mal los valores, está internada, ayer en el móvil estaban los familiares que no quisieron hablar con nosotros porque estaban muy mal, salían del hospital y obviamente no los seguimos, claramente. Y ahora tenemos a, ¿está Noelia? Ah, está, pero está Ale, ¿no? Está Ale, ahí está Alejandro en el hospital Fernández, buenas tardes Ale, ¿cómo andás? Buenas tardes José, un saludo a todo el equipo, así es, primero que nada está Adriana Chaumón y está Noe, la hija mayor de Beatriz, a quien agradecemos que haya tomado la diferencia de bajar y obviamente los escucha a todos para charlar. Hola, hola chicos, hola Noe, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Un placer que estés acá con nosotros y muchas gracias. Bien, bien, gracias. Bueno, contanos cómo está, vos sabés que nos preocupa mucho la salud de tu mamá, estuvimos muy atentos todo este tiempo, incluso compartiendo lindos momentos en las fiestas de ustedes, pero quería saber, bueno, cómo se encuentra, porque ayer nos preocupamos porque vimos a familiares yéndose sin quedar ninguna declaración, cosa que respetamos pero 100% y entendemos, pero eso nos preocupó aún más. Claro, sí, bueno, lo que pasa es que mamá cada tanto viene a hacerse algunos estudios, cada dos meses más o menos, porque no sé, se viene a controlar cómo le dan los estudios en sangre o cualquier otra cosa y bueno, nada más por control está internada, pero eso, para que no se preocupen. Porque sabemos que tenía unos dolores abdominales, por los cuales fue, ¿esto es así? ¿Es una versión que tenés que desmentir o realmente tenía dolores? Sí, puede ser, por eso está acá, para que la controlen y que no tenga dolores o si está algún nivel alterado de algo, que lo controlen acá. Está bien. También comentaron, perdón, buenas tardes, comentaron que le estaban dando morfina para esos dolores, ¿cierto esto? No, de eso la verdad no sé. ¿Esa hace cuánto se venía aquejando? Los médicos. Los médicos que le están dando, los derivados... Sí, Adriana, sí, dale. Los derivados no los sabemos nosotros. Sí, tiene algunos calmantes, pero no sabemos cuál es el derivado, porque no somos médicos. Pero sí, la están controlando y está bien, y más que nada, Noé les quiere hablar para que no se preocupen, porque en las redes se están diciendo muchas cosas tristes y no es verdad. Beatriz está ahí, quizás mañana, en el alto pasado, lo importante es que estamos contentas porque decimos, te trajimos al spa, y cuando viene acá la controlan, el nivel de azúcar, todo. Todo, todo. Pasa que ayer... Puede ser que, como decía... Tal vez, no, decía eso, como decía José María también, que había un hermetismo, había una preocupación, y obviamente se entiende que a veces en una internación siempre hay miedo, y quizás ayer, de ayer a hoy, hay más tranquilidad, y eso sería, es para celebrarlo, digo, ¿pudo haber pasado algo así también? Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, ayer justo la internábamos y era como todo más en familia, y ahora por eso salimos a aclarar esto, que está todo bien, ¿no? Claro, ayer, ayer, sí, claro, porque ayer la situación, cuando estábamos mostrando justamente que la familia se iba, que no quería hablar, digo, había todo un cuadro de situación que, teniéndola a Beatriz nuevamente internada, sin saber que era un chequeo habitual, rutinario, digamos, era otra la imagen con la que nos quedábamos, nos quedábamos con preocupación, está bueno que ahora aclaren que no tiene nada que ver con lo que ayer se entendía, ¿no? Es verdad. Claro, pasa que los hermanos por ahí no quieren hablar para no preocupar a la gente, porque Beatriz la ama todo el continente, entonces cuando dicen Beatriz internada, ya todos corren a preocuparse, pero mirá la sonrisa de Noelia, la trajimos al spa. Noelia, Adri, una pregunta, ¿y cómo fue, cómo transcurrió el día de hoy para Beatriz? ¿Quiénes la acompañaron? ¿Estuvieron ustedes? ¿Quién más la visitó? ¿Qué nos pueden contar? Sí, estuvimos, bueno, Adriana, mi hermana Betina, mis tíos y bueno, la señora que siempre la asiste a mamá. Tu papá también, tengo entendido que la visitó, ¿no? Sí, vino ayer a visitarla. Ah, eso, porque eso también lo leímos en las redes y está bueno porque las redes a veces dicen cualquier cosa, a veces no, pero habían dicho que Ferriol estaba junto a ella, cosa que nos alegra un montón, por fin. Sí, sí, tienen muy buena relación ahora, así que la verdad que para mi hermana y para mí es genial eso, que se puedan hablar y estar bien, en buenos términos. Y eso también va a influir mucho en... Y hay que avisar a los amigos que no se asusten tanto, porque ayer, por ejemplo, lo vino Patricia Dall, Marcela Ortiz, todo el mundo quiere venir, pero no se puede recibir tanta visita porque está en una habitación compartida. Y hay otra paciente y es un tema, porque hay un desfiladero de artistas y de gente, obviamente todos, ponen televisión Beatriz internada y todos corren a la hora, ¿no? Claro, y sumarle a eso el hermetismo, ¿no? Claro. Cuando hay esas situaciones y hay hermetismo... Empiezan las versiones equivocadas. Y claro, y la gente empieza a especular y eso genera también una situación que se agranda sin sentido. ¿Cómo está de semblante? ¿La vieron bien? ¿Está, digamos, bien? ¿Está animada? ¿Está bajoneada? ¿Cómo se encuentra? No, está animada, es... Nos reta. Ah, me reta porque vengo a ese maravillaje, hoy me maquillé porque fui a dos reuniones, pero me dice, ¿qué haces? ¿Que no te maquillás? Ah, muy bien. Bueno, entonces está bien. Si te reta, está bien. Claro, sí, sí. Muy bien. ¿Y está con ganas de recibir gente o prefiere que no, los íntimos nada más? En la medida que va pudiendo, ¿no? No, prefiere que esté solo... Claro, solo la familia, dentro de todo, los más cercanos. Claro. Claro. Nosotros nos comunicamos con Daniel Salomón, que es tu tío, ¿no, Noé? Sí. Y él nos dijo que estaba en un estado crítico, por eso también era la preocupación, ¿no? Wow. Ah. Quizás ayer no estaba tan bien y hoy mejoró, no sé, por él dijo estas palabras, estado crítico. No, yo no sabía lo que dijo, pero no, mamá está bien, solo acá vino por estudios, no es que tenga algún problema o... Es el tema de que estén asustados, los hermanos todos. Estaban asustados. Cuando alguien padece una enfermedad de esta, todos estamos asustados, todos. ¿Cuándo comenzaron? Porque es persona no solo por Beatriz. Quizás dijo eso ante una cuestión de nervios, ¿no? No, aparte, el hecho de que vino a hacerse unos análisis y que los médicos por ahí le han dicho, no, tenés que quedarte, eso también genera un... Pero hace tres meses pasó lo mismo y hace seis pasó lo mismo. Cada vez, cuando dicen tengo que ir a sacarme sangre, es venir e internarse en el spa, como le decimos nosotras. Porque la vemos sonriente y cuando vuelve, vuelve, cociname esto, cociname lo otro, vuelve toda renovada. Pero cuando... Imagínate. Adriana, Noelia, ¿cuándo comenzaron a manifestarse estos dolores abdominales? ¿Qué fue en las últimas horas, antes del chequeo rutinario, debido al tratamiento que yo estaba siguiendo? ¿Cómo comenzaron a manifestarse estos dolores? ¿Qué la quejaban? Ella tiene una hernia que por el momento no la pueden operar porque hay que esperar a evaluar unas cosas para operar la otra. O sea, para que tenga bien las defensas. Entonces, ese es el problema abdominal, es una hernia que tiene ella, que no se la operó a tiempo y ahora no pueden operar porque hay que esperar otras cosas que como prioridad están antes, ¿no? Claro, claro. Que refrescó. Pero ese era el dolor abdominal, no otra cosa. Ah, perfecto. Bueno, la buena noticia entonces es que, según lo dicen ustedes, cosa que se veamos obviamente, es que en estos días le estarían dando de alta a Beatriz. Entonces, desestimamos todo, todo lo que se ha dicho en las redes, toda la preocupación con la cual nos quedamos ayer nosotros. Así que queda totalmente desestimado. Gracias, chicos, por preocuparse totalmente, ahí te lo puedo decir. Bueno, bueno. Estamos ante, está en manos de los médicos, los médicos vienen, le dan la medicina, la controlan, nos dicen, está estable, tranquila, la retan porque quiere comer cierta cosa, algunas se las permiten, otras no, vieron cómo es Beatriz que le encanta comer. Los enfermeros vienen con el potasio en la jeringa y le dicen, te traje champán, y le dicen, mentira, champán no tiene ese color. No me engañes, no me engañes. Ahora, qué amiga de fierro que sos, Adriana, vos, eh, la verdad es que siempre estás al pie del cañón acompañándola, y no solo en los momentos lindos como en la fiesta de... Hace 20 años me eligió. Y vos la elegiste a ella. Sí, totalmente. ¿Cómo la conociste? Hacemos muchas cosas juntas, si estuvimos en tantas cosas lindas, en Café Fashion la conocí. Ah, ahí la conociste. En Café Fashion. En Café Fashion. Y cuando me vio, me dijo, yo estaba arriba del bafle, bailando, toda flaquita, con mi sonrisa, me dijo, vos, con esa cara, cuando la cámara te enfoca, no pongas la cola a la cámara, poné tu cara. Ah, mirá. Me dijo, te lo está diciendo la Salomón. Y a los dos meses me llevó a trabajar a Carlos Paz. No, primero a Calle Corrientes, al teatro, y después a Carlos Paz. Mirá qué generosa. Claro, qué generosa, sí, ¿no? Porque, generalmente, las vedettes o las bombas como Beatriz Salomón, generalmente se ponen celosas de otra mujer linda. Claro, sí. Generalmente. Por suerte hay casos como Beatriz. No, y también es Beatriz, Beatriz es de otro planeta. La competencia. Bueno, viene el mito de la competencia que, bueno, que acabás de desmitificarlo, ¿no? Sí, pero viste que la competencia entre las chicas Solmedo... No es para todas la competencia. Las chicas no existían porque, realmente, se llevaban muy bien las chicas Beatriz con Adriana, con la negra Romero. Se sumaban bien. Totalmente. No había una competencia. Hasta el día de hoy. Son amigas hasta el día de hoy. Sí, sí, es verdad. Contame a alguien que haya sido, que haya continuado con su amistad después de una temporada de tres meses. Terminan de los pedos, se quitan los novios, los trabajos. Es verdad, es verdad lo que decís. ¿Existe el chat de las ex Solmedo o no? ¿De las chicas ex Solmedo? ¿El WhatsApp? ¿El chat de WhatsApp? No, no existe el chat. Existe la amistad, se encuentran, se ven, están todo el tiempo al teléfono, a lo antiguo. A lo antiguo, de línea. Le quiero hacer una pregunta a Noe, si puede ser. Sí, claro. Quería hacerte una pregunta. Ella decía que Beatriz la retaba. ¿Cómo se porta con vos? ¿Te sigue de cerca? ¿Te pregunta cómo estás en la escuela? ¿Sigue siendo, digamos, una madre muy exigente o estamos relajadas? No, sí, obvio, siempre se preocupa. Cuando voy a la facultad me preguntan qué hiciste hoy, cómo te fue, cómo te fue en el parcial. Estudiaste, como que... Estudiás medicina, ¿no? Como toda mamá para que uno... Estudiás medicina, ¿no? Sí, estudio medicina. Estoy en el CBC de medicina. Sí, el año pasado tu papá habló conmigo y me dijo que te estaba ayudando porque vos querías estudiar medicina. Él está muy presente, digamos, él también es médico. Sí, él está presente, me ayuda. Sí. Me ayuda con lo que puede, con lo que se acuerda del CBC. Y eso, pero me va a ayudar en toda la carrera. Bueno, y tu hermana, ¿cómo anda? Mi hermana, bien, ahora está con mamá arriba acompañándola. Ah, muy bien, muy bien. Seguro nos deben estar viendo. Nos deben estar viendo, a lo mejor. ¿Tiene televisión? ¿Tiene televisión? ¿Tiene televisión en la habitación? Sí, la hacemos de portero visual. Nos está viendo Beatriz. ¡Hola! ¡Vamos Beatriz! ¡Fuerza Beatriz, carajo! Vamos Beatriz todavía, vamos Beatriz. Sí, escuchame, Noe, y nosotros la conocemos a Beatriz como actriz, como una bomba sexual, como una cosa, un tractor, ¿viste qué pasa? Llega ella y es un tractor. ¿Cómo es en la vida cotidiana? ¿Cómo es como madre? No, es una madraza. ¿Qué te puedo decir? No, siempre está con nosotras, no sé, siempre compartimos todo, no sé, desde el desayuno hasta hablar con ella, acompañarla, hablar de cualquier cosa, viste, que se nos ocurre. A veces cuando nos pide alguna que otra cosa, no sé, anda a comprarme acá a la vuelta un helado. Y le digo, mami, no podés. Y bueno, y ahí como, no, 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 anda a comprármelo porque yo quiero eso, si no, no come nada. Y te quiero preguntar, y obviamente sin ponerte incómoda, no es la idea, pero nosotros en infinidad de notas la hemos visto triste, la hemos visto mal, la hemos visto llorando, no por la cuestión de salud, sino por otras cuestiones. ¿En tu casa también vos la viste llorar varias veces o la viste en otra actitud? No, con nosotras siempre está alegre, siempre nos da esa sonrisa que está ahí, con nosotras. Qué bien. Qué ejemplar. Qué ejemplo, ¿no? Porque fuera de la escuela la hemos visto sufrir, no hace falta recordarte a vos ni a nadie el motivo, no viene al caso, pero la hemos visto en infinidad de notas, siempre con un tono un poco más abajo, pero está bueno, como me digas, que en tu casa, por lo menos delante de ustedes, esa postura no la tenía. Claro, no. Noe, con nosotras siempre una sonrisa. Noe, y hoy por hoy, digo, ¿siguen existiendo o se da esa posibilidad de comidas o cenas familiares, los cuatro, vos, tu hermana, tu papá, tu mamá, esa cotidianidad, existe o no entre ellos? Sí, puede pasar, ¿por qué no? Ahora, lo que pasa es que, bueno, mamá está acá, pero, bueno, cuando salga, sí, obvio, no hay problema. Y cuán... Sale gran fiesta. Sale gran fiesta gran, Adriana. Y, Noelia, ¿cómo viste que, nos contó en su momento Beatriz acá en el programa, que estaban recomponiendo el vínculo con Ferriolz, ¿cuán bien crees que le hizo a ella para sobrellevar otras situaciones? Digo, no estar enfrentada a él, que era, digamos, una situación difícil. Bueno, yo creo que en realidad nos hizo bien a todos, a nosotros cuatro. Claro, claro, como familia. De verdad. Porque aparte la comunicación fluye, no sé. Claro. Se encarga de cosas del colegio, ambos, y eso está bueno. Qué bien. No solo de eso, de todo. Qué bueno. Escucha, ¿qué rama de la medicina vas a seguir? ¿Lo tenés definido ya o todavía no? Sí, cirugía plástica. Ah, mira. Plata deja. Qué barba. Ahí sí, lo más bobo de chicas, claro, obviamente. En este país. Ya tiene lista, ya hay una lista. Como el papá. Claro, por eso te digo. Claro, vamos de chiquita, claro. Chicas, no las molestamos más. Agradecerles este tiempo que nos han regalado, porque nos da alegría saber que está bien. Y dicho nada más ni nada menos que por la mejor amiga y por la hija. Así que gracias, porque ayer nos quedamos realmente preocupados. Cuando nos fuimos a la pausa empezamos todos a comentar. Che, estará mal, estará mal. Las redes empezaron a hacerse eco. Así que nos pone muy contentos que la noticia sea totalmente distinta a la que imaginábamos ayer. Mándenle un beso enorme a Beatriz y que cuando salga la esperamos acá en el programa. Si tiene ganas, obviamente. Dale. Gracias a ustedes por estar siempre y por el respeto ante todo. Por primero consultar a los parientes directos y después hablar. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, no es un placer conocerte. Sos divina, ¿eh? Sí, divina. Divina. Saludos, saludos. Gracias, gracias, gracias.